Yo nací en el año 1994, a la edad de 22 años. Es que mis padres nunca me han comprendido. Decidieron abortar de mí dos años después de que naciera. Por suerte, siempre han sido muy religiosos. No sé si te has dado cuenta de que eres la primera presencia sexual en mi vida. ¡No me digas! Eso es infantil. Tampoco te estoy pidiendo que te acostes conmigo. Lo que pasa es que no quieres acostarte conmigo, ¿verdad? ¿Qué ha sido de mi Alberto favorito, el romántico empedernido? Estoy tan enamorado que creo que podría volar. Es como si estuviera viviendo dentro de una canción. Yo me voy a la cama. Buenas noches. ¿Os gusta? Soy yo. A ti lo que te pasa es que siempre te enamoras de ellas. Una tía cuando nota que te has enamorado, pierde todo su interés por ti. ¿Tú qué sabes de mujeres? Puede que te hayas acostado con muchas, pero precisamente por eso no te has dedicado tanto tiempo a estudiarlas como yo. ¿En qué consiste el amor? Créeme, es lo más sencillo del mundo. Andar juntos por la calle, acariciar su pelo, mirarse mutuamente, hacer el amor y cuando terminas pues tener ganas de volver a empezar. Pero bueno, ¿sois hermanos y a meses o qué? ¿Nunca os separáis? Solo para hacer el amor. Yo siempre me quedo en la habitación de al lado. Así que esta es vuestra habitación. Dios, es maravillosa. Nunca he conocido a una chica como ella. Luego te das cuenta de que quizás sean los peores años de tu vida. Lo único malo es que pasan tan deprisa porque estás enamorado. Ay, juventud, juventud.